Música Bienvenidos a una emisión más de Concierto Sentido Hoy estará con nosotros nada más y nada menos que Jan Un cantautor, escritor, pianista y productor de música pop Muy interesante, pues cuenta con varios sencillos Pero el primero fue Fruto Prohibido Canción en la que predomina un género tribal pop Y es acompañada por un video underground, erótico y oscuro Así que vamos a ver qué sorpresas nos tiene preparadas el día de hoy Los invitamos a que se queden con nosotros en este su programa Concierto Sentido Y disfruten con nosotros de un paseo musical que hemos creado para que lo disfruten Quédate que el sueño apenas comienza ¡Suscríbete! 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 poder caber, dámelo a mí, por tu amor, por tu decisión, por tu paraíso yo te mostraré. Tú me creaste para brillar, es una canción dedicada a todas las personas que sufren de bullying, es una historia que redacta una plática entre Dios y las víctimas, donde éstas le piden al Creador que les dé fuerza para seguir, carácter y voluntad para soportar a sus verdugos, que les vuelven la vida insoportable, ya sea porque los agresores ven en sus víctimas alguna proyección, por algún prejuicio o simplemente porque también han sido víctimas de bullying. Tú me creaste para brillar también es una letra con la intención de que las víctimas transformen sus impresiones de negativas a positivas y puedan analizar que si la oscuridad en ese momento los rodea, es el tiempo adecuado para que ellos aprendan a dirigir su luz. En el pasado no podía pensar otra cosa que no fuera escribir canciones, y es que mi corazón lo deseaba tanto mientras mi mente por otro lado carecía de dirección. La palabra música sonaba en mi mente tantas veces al día como una canción de moda en la radio, día a día a día llegaban frases a mi mente, ideas de canciones que empezaba y no sabía cómo terminar. De pronto un día entre la oscuridad brilló la luz y escribí, tú me creaste para brillar. Como la estrella que del cielo tan se apaga la luz dentro de mí, como las olas a mi corazón, golpea el dolor muy fuerte y feroz, como la vela en la oscuridad. Trato de brillar hasta el final, que dura prueba debo transitar, amame así, así como soy, hazle sentir a mi corazón, que desfallecer fortalece mi ser. Da mi ilusión, dame una razón, resistiré al verdugo y su fe. Dao esperanzas para soñar, despierto y al mundo poder cambiar. Cuando me alas para volar, con las tormentas poder cruzar. El sueño es posible, es una canción de tolerancia racial. Es una invitación para que las personas mejoremos por dentro, para poderle ofrecer al mundo la mejor versión de nosotros. Si nosotros compartimos el mismo planeta, ¿por qué no hacer de este hogar un lugar mejor? ¿Y cómo se logra eso? Bueno, considero que si las personas mejoramos nuestro interior, lo que somos por dentro se va a reflejar afuera. Así que, esta canción en sí, es una invitación para que cada persona se haga responsable de sí mismo, para poderle ofrecer al mundo la mejor versión de nosotros. Esto es el sueño es posible, es un mensaje para entender que todos somos todo, que aunque por fuera nos vemos distintos, por dentro cargamos las mismas emociones, las mismas cargas. Así que, para qué hacernos las pesadas, lo mejor es que cada persona mejore por dentro, para que se refleje afuera lo que somos nosotros. Si nos llenamos de odios y nos llenamos de intolerancia, de eso va a estar compuesto el mundo. Si nos llenamos de cosas buenas, vamos a llenar el mundo de paz. ¿Para qué esperar ir al cielo y sentir la paz si podemos traerlo a la tierra si nosotros por dentro nos llenamos de esa paz? Eso es el sueño es posible, es una invitación para ser mejores personas y poderle ofrecer eso al mundo. Cuando comprendí que ser yo mismo era la mejor de las revelaciones, el rompecabezas empezaba a tomar forma. Estaba escribiendo canciones, componía música y creaba mis videos. Entonces por primera vez sentí que el sueño es posible. Quiero que estés a mi lado, crucemos esta oscuridad. No levantemos fronteras, el amor con el miedo no va. Somos la luz del camino, que hermosos colores nos da. Somos la flama que arde, perfume de aceite especial. Cruza conmigo la línea, fijemos los miedos atrás. Olvida las comparaciones, eres tú o nadie más. Si la tierra en pedazos, y si derrujo el mar. Sabes no existen fronteras, que eviten te deje de amar. Pueden temblar los cielos, o grandes murallas levantar. Puede gritar el miedo, tratándonos de separar. Y si estoy en pedazos, subido en la espesa soledad. Si dices que me amas, todo mi mundo podrás cambiar. Reinemos en nuestro mundo, la clave secreta es amar. No me no exista el engaño, todo se puede lograr. Tú del oriente, mi vida, yo del occidente, tu amar. Somos la flama que arde, perfume de aceite especial. Traigamos el cielo a la tierra, el viento se endulce de paz. Todos seremos un ángel, que huele entre el cielo y el mar. Que nada tus alas corten, y nada imposible será. Perfuma tu alma con flores, impregna quien tú jamás amas. Perfuma tu alma con flores, impregna quien tú jamás amas. Junto a mí es una canción sobre el abandono. Es una historia sobre alguien que pierde un gran amor, y se queda anclado en el pasado, y se resiste a avanzar y a volverse a enamorar, y usa la esperanza como un medicamento para neutralizar el dolor. Es para todas aquellas personas que han perdido un gran amor, y se sienten extraviados de casa, ya que todos sabemos que el hogar es donde el corazón quiere estar. Cuando sacamos este video en las redes, un amigo mío no se hizo esperar en su opinión, y considero que fue muy atinado, ya que literalmente le puso las palabras a las imágenes que nosotros habíamos querido mostrar. Y voy a traer su comentario a colisión. Dice algo así, Imágenes surrealistas que plasman el dolor de la letra, las sombras en los ojos, enmarcan y representan el dolor por la ausencia y la desesperación, fondos que se rompen, y tratan de dar forma a algo sin llegar a hacerlo, ya que lo que se encuentra fragmentada es el alma y el corazón. Fue una opinión muy atinada, ya que literalmente le puso las palabras a las imágenes que nosotros tratamos de mostrar en el video. Y de esto trata junto a mí. Es una canción sobre abandono, sobre dolor, y sobre las personas que se resisten a avanzar, y a volverse a enamorar, sujetándose únicamente a la esperanza de que la persona perdida regrese. Las lágrimas llegaron, los días se detuvieron, ahora el dolor era parte de mí. Me sentía sin hogar, anclado en el tiempo, aferrado a la esperanza para contrarrestar el dolor. Con mi corazón llorando bajo llave, escribí junto a mí. El tiempo se quedó en el mismo lugar, bajo un cielo gris de inverno. Poco a poco se deslaba mi piel, Cuanto a los cielos recuerdos, la esperanza me mantiene de ti. Esperando que regreses como a mis sueños, Si vuelves a ser mis ojos velas, El amor que siento por ti, No se ha acercado, No se ha acercado, No se ha acercado, No se ha acercado, Hasta el final. Y si me danse el tiempo, Y en otras inviernos, Mi último aliento, Me llevaré en un momento, Te trove junto a mí, Contro a mí, Contro a mí, Contro a mí. Jan inició en la música a muy temprana edad, pues fue a los 12 años que incursionó en clases de piano clásico, y en el 2012 decidió estudiar de forma autodidacta producción musical, logrando así cuatro años después, que salieran a ver La Luz del Sol sus primeras canciones. yo me voy sobre todo, Pues fue a contextos, bueno la inspiración siempre llega por diferentes caminos algunas veces es después de ver alguna película que me gustó y decidí escribir acerca del tema en otras ocasiones es cuando veo alguna noticia en la televisión que me impacta y decido darle voz a las víctimas otras ocasiones es sólo me siento al piano y espero que la inspiración me encuentre trabajando y la manera más común yo creo que todos los artistas siempre usamos es cuando hablamos de asuntos personales ya que tenemos la experiencia directa del sentimiento es fácil plasmarlo en la libreta cuánto tardo en hacer una canción bueno eso es muy variable cuando voy a hablar de un tema que dominó puedo tardar cuatro horas o un par de días cuando voy a tocar un tema ajeno a mí y tengo que empatizar con el tema puedo tardar una semana 15 días no hay tiempo para componer una canción cuando yo veo que la canción me va a llevar más tiempo de lo normal lo que hago es ponerle un título que me ancla el sentimiento así cuando regreso al piano a la composición conecto inmediatamente con lo que estaba tratando de escribir y puedo darle continuación ya que la letra la tengo terminada normalmente la llevo al piano le saco los acordes o saco la melodía que también me conecte con esa emoción y ahí ya la llevamos al estudio para darle todos los toques finales y una canción más o menos se lleva alrededor de un mes normalmente un mes un mes y medio en hacerla ya masterizada mezclada con todo lo necesario para que pueda salir al mercado amor atemporal es una canción inspirada en todas aquellas personas que viven un amor sin máscaras aquellas personas que exponen sus secretos más íntimos no tienen el temor a ser juzgados o a ser criticados hay una parte en la canción un cuarteto que dice de esta manera te abro mi corazón yo sé que no lo juzgarás se iría la oportunidad de conocerme en verdad así que esta canción trata sobre la complicidad que existe entre una pareja ya que la complicidad se da cuando se da la amistad verdadera no puede haber amor donde no haya amistad verdadera así que de esto trata amor atemporal de todas aquellas personas que son genuinas aquellas personas que al verse a los ojos se pueden decir te conozco por dentro y por fuera por ti puedo meter las manos al fuego porque sé quién eres te amo como eres te acepto y no te condiciono de esto trata a esta canción de amor atemporal todas personas que se pueden amar sin tabú y se aman tal cual son de pronto llega el día en que era tiempo de abrir mi corazón y la única manera de hacerlo era con honestidad había llegado el momento de exponer mi corazón roto así que decidí comenzar por el principio cuando creía que el amor que vivía sería para siempre y nació la canción amor atemporal de ti en el día 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 Con una mirada, me abriste tu corazón Y justo en ese rincón, está la complicidad Desnuda y natural, no idealizaste un amor Pondrá más tras un telón, y es la sinceridad Nuestra clave para amar Sus demás máscaras, amamos lo que es real Nuestro amor es atemporal, sin principio y sin final Todos llevan un disfraz, en este gran carnaval Todos bailan en mismo paz, de principio hasta el final Te tienes mi tiempo, me elevas al cielo Y con tus caricias, me das nueva vida No tengo secretos, yo soy lo que siento Si ves mi mirada, te busca, te llama Me abriste tu corazón Y justo en ese rincón, está la complicidad Tan clara como un cristal Te abro mi corazón Sé que no lo juzgarás Sería la oportunidad De amarme en verdad Sus demás máscaras Duele es una canción para todas aquellas personas Que han sufrido recientemente una ruptura Y a ellos no les funciona el dicho de Un clavo, saca otro clavo Ya que el amor verdadero es Una de sus cualidades, es la sinceridad El amor no puede ser hipócrita ¿Que se me han roto el corazón? Si, si se me ha roto Afortunadamente yo conocía la frase de El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional Y mi opción no sería tirarme el suelo a llorar En su lugar, yo filtré mi dolor Componiendo canciones Y vaya que compuse varias Una antología Algunas ya vieron la luz Y otras están esperando en el cajón a salir De hecho hay un cuarteto en la canción de Duele Que dice Tu abandono dejó por dentro Inspiraciones se fue el precio Y si, esta canción de Duele Es para todas las personas Que recientemente sufrieron una pérdida Y su corazón solo puede ser consolado Por la persona que se fue Aquella que partió Ya que el corazón o el amor Una de sus cualidades es la honestidad Y no puede llegar otra persona A cubrir un espacio que no le pertenece El amor es sincero Qué equivocado estaba El único amor atemporal era el que yo sentía Así que con un dolor del que no podía escapar Lo único que podía hacer era escribir y escribir canciones Decidí que el dolor que sentía no sería gratis Mi sufrimiento tenía el derecho a una recompensa Y con el corazón en pedazos Llegó Duele Duele No poderte decir te quiero Y tocarnos al mismo tiempo Una vez más Duele No poderte decir te extraño Cuando siento que está en pedazos Mi corazón No puede aceptar que tú te has marchado Él extraña tanto tus daños Cuatro Como mucho amor Y sabes Ese amor te me estaba matando Te reclama Me estás dicciando Lo más no es de ti Que sigues amando en silencio Que empiezas saliendo por un momento Aunque en la fachada no me extrañas Dentro de ti está mi a quien amas Dormirme señando a mis esperanzas Y hablar de tu amor con tus palabras No quiero que muera el sentimiento No quiero de tu amor ardiendo adentro A mi Duele Dejarte ir en silencio Incómodo es un te quiero Me dejas aquí Voy dentro Este amor agoniza lento No renuncia a ti en secreto Espera por ti Y sabes Mi corazón es tan caprichoso No acepta entregas de amor Tiene miedo a olvidar Y pienso Que tu abandono Dejó por dentro Inspiración y cero El precio Jamás no es de ti Sus canciones son profundas Y más allá de escucharse increíbles Llevan consigo un gran mensaje Como lo es la canción Tú me creaste para brillar La cual fue inspirada por los trágicos eventos En la discoteca Pulse de Orlando, Florida En la cual murieron 50 personas Por un tiroteo Ocurrido el 12 de junio de 2016 Y así es como en la canción Jan decide dar voz A todas esas víctimas Que sufren de bullying O son víctimas de prejuicios Música ¿Cómo creamos un video? Bueno, esa es una de las partes Que más disfruto Pero a su vez también es muy complicado Ya que trato de traer a mi mente Imágenes que digan más que 10 palabras Así el espectador Desde el momento en que empieza a ver el video A ver el alter ego creado Puede conectar con la emoción Aunque no haya escuchado aún la letra de la canción Por ejemplo, para la canción de Duele Creamos una máscara de la cual brotaban espinas En referencia al dolor interno En la canción de Fruto Prohibido Hicimos un alter ego Un poquito más underground Más del bajo mundo Ya que es una canción Que invita a lo profano Me gusta crear alter egos Para cada canción Así mantengo al público Un poco más entretenido Y no se aburren de ver lo mismo Aparte de que a mi también me divierte Ya que creo el alter ego Que tengo el disfraz La máscara Lo que yo vaya a usar para el video Ya empiezo a trabajar en la escenografía Así puedo trabajar en la fotografía Y en combinar el vestuario Con las imágenes Para que ya todo junto Se crea un concepto Y así el espectador Puede ver algo diferente En cada uno de los videos que creamos No necesito de ti Es la continuación a la canción Duele Es una letra que nos invita A dejar ir a las personas De una manera inteligente Y hacernos responsables De nuestro dolor y nuestro sufrimiento Es decir No necesito de ti para ser feliz No necesito de ti para ponerme de pie No necesito de ti para dejar de sufrir Es ser responsable Y adquirir inteligencia emocional Y no buscar culpables Es una canción que Quisimos hacer movida Para escuchar en el antro Para que las personas Puedan filtrar su dolor Bailando y cantando Algo que fuera motivador Que fuera incitador A ponernos de pie A levantarnos el ánimo A salir de esa tristeza Que nos deja el dolor de una ruptura Así que No se la pierdan No necesito de ti Es para bailar Es una canción muy padre Cansado de sentirme estancado Decidí avanzar Aunque el dolor me acompañara Era tiempo de cerrar ciclos Ahora no escribiría sobre corazones rotos Era tiempo de levantarme Extender las alas y sacudirlas Para que el polvo regresara al suelo Para volar No necesito de ti Es difícil continuar sin ti No hay manera de escapar de ti Dime como es que este amor Necesito validar tu amor Voy a olvidar la basura Que con tus brazos Para tocar el cielo Para tocar el cielo Los ángeles me verán Pasar de frente a los vientos Si estás teniendo por mí Lamenta lo que has perdido Dime si le encontrarás Un corazón como el mío Un corazón como el mío Un corazón como el mío Extrañarás mis leyendas Llenas de humor y comedia Mientras se asoma en mis ojos Un niño torpe y tonto ¿Quién te hablará al oído? Con esa voz Para decirte te amo Mientras suspira a mis labios Necesito validar tu amor Yo necesito de ti Para tocar el cielo Los ángeles me verán Pasar de frente a los vientos Si estás teniendo por mí Lamenta lo que has perdido Dime si le encontrarás Un corazón como el mío Un corazón como el mío No necesito de ti El viejo cristal Es una canción Que expone lo vulnerables Que somos los seres humanos Es una reflexión Para que el más fuerte Se ponga del lado del más débil Y eche un vistazo En las ventanas ajenas Para que pueda empatizar Con la incertidumbre Que viven las personas Que se debaten el día al día Entre la vida y la muerte Aquellas personas Que padecen alguna enfermedad Terminal Y no tienen la posibilidad De soñar despiertos O de saber Si van a vivir La siguiente semana O de anhelar Volver a ver aquel ser amado Que se encuentra lejos de casa El viejo cristal Es de lo último Que hemos compuesto Llega justo en estos momentos En que el mundo Cruza por una crisis sanitaria Y es una llamada De auxilio Para que el más fuerte Proteja al más débil Y reflexione En que se puede convertir En un arma biológica viviente Que es una amenaza Para todas aquellas personas Que son vulnerables El viejo cristal Es muy frágil Una vez más corroboré Que la honestidad del pensamiento Es el material inagotable Para escribir canciones Ahora yo era un libro abierto Con páginas inagotables Donde la empatía Era la ventana Para escribir canciones Ajenas a mi vida Y la autoobservación Era mi ventana Para mostrarles la mía Y con empatía Por los demás Llega El viejo cristal Desde el oriente El viento sopla Y se mueve Y se arrastra Con la muerte En toda dirección Se lleva del bosque Las hojas secas Va dejando A su paso Un paisario Tan desolado Se esconde La espera Estada entre Mi habitación Desde mi ventana Se ve el tiempo pasar Sentado en el diván Mi mente trata de escapar Esta pesadilla Que no deja respirar Somos tan vulnerables Más que este viejo cristal La noche Cae el llanto De los lobos Nos hace esperar De llorar La luna Entre la soledad Mientras la muerte El viento se da El viento se da Pasan los días El viento sopla Y se acerca Mi ventana Con la muerte Tratando de encontrar Que no deja respirar No de mi corazón Es una canción Que habla sobre la muerte Y cuenta una historia Sobre alguien Que pierde a un ser amado Al llegar el amanecer Y desde ese momento Se da cuenta Que se convierte ya En un simple recuerdo También en las frases De esta canción Intentamos plasmar Las etapas De un duelo Desde la negación Hasta la resignación Por ejemplo En el puente de la canción Escribimos dos frases La primera da referencia Al dolor Y dice Que difícil es Seguir sin ver atrás Y en la siguiente frase La que le continúa Trata sobre la negación Y dice así Tenerte que soltar Contra mi voluntad En esta canción Decidimos que en el video Íbamos a plasmar Una historia Sobre un viaje De autosanación Ya que también Eso implica Un duelo interno Y decir No de mi corazón Implica Sacar todo aquello Que nos hace daño Y nos lastima Espero que les guste Esta canción Y este video Que hicimos con mucho cariño No lo olvides No de mi corazón El viaje ha sido largo He escrito canciones Que han visto la luz Otras esperan en mi cajón Y algunas llegan de sorpresa Y justo así fue Con no de mi corazón Llega justo Cuando una pequeña chispa Sale de mi vida Para volar al cielo Voz de luz De la noche Y un suspiro Abandona tu cuerpo Sin fuerzas Para volver Sin meras Si no Llega hasta el ayer Recuerdo que flota en el tiempo Se resiste a desaparecer Puede el tiempo Arratarte de mi Pero no De mi corazón Te esconde de negro Siguiendo un tambor Te esconde de negro Siguiendo un tambor Acá en el centro La cima Que detrás de un velo Entra yendo Y rasgos Si oyes Píndete En el aire En el aire En el aire En el aire Como la lluvia En los mares Vesteando el dulce Y azar Si no No lo ves De tu arreglo Vuelve a caer En mis brazos Para arrullarte Otra vez Que difíciles Seguís Semarás Tenerte deslocar contra mi voluntad Si el destino te aparta de mi moral Si el destino te aparta de mi corazón Te salve el bebé negro siguiendo un tambor 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 Más bien es un tratado de paz entre las naciones, pues contiene un mensaje de aceptación racial y amor por el prójimo. El fruto prohibido. Bueno, cuando me preguntan sobre esta canción, siempre le digo a las personas que esta es una letra que esconde su esencia bajo su vestidura, es decir, en apariencia es una invitación a un mundo profano de riquezas y de supuesta felicidad a cambio de nuestro amor. Sin embargo, en la esencia el mensaje es que el ego nos esclaviza, haciéndonos creer que nuestra felicidad radica en la cantidad de dinero y de reconocimientos que conseguimos. Si analizamos un poco, varios niños en el mundo que no cargan un peso en sus bolsas son mucho más felices que varios millonarios que arriba de sus yates terminan quitándose la vida. Con esto reflexionamos que la felicidad no se encuentra en la billetera, sino que es un estado de conciencia. En el fruto prohibido quise esconder ese mensaje, esa esencia entre sus letras, así como el ego se esconde en nuestro inconsciente, para darle ese matiz a esta canción, de lo que es el fruto prohibido. Los frutos se han dado, la cosecha está lista, las canciones son gratis y el cielo es el límite. Miraré dentro de mí en este libro de hojas inagotables, pondré a dieta mi ego y saltarán las necesidades, que transformaré en canciones, en poesía, para poder compartir contigo mi fruto prohibido. Yo quiero tu amor, dámelo a mí, todo tu amor, Por te deseas. Por tu paraíso yo te mostraré, yo soy el camino que lleva a leer, si vienes conmigo te prometeré, Tú por lo que sueñes yo te lo daré, al gusto del fruto lo puedas comer, Solo una mordida y tú podrás ver, que me perteneces, dependes de mí, Y nos pierda el vacío que hay de enero. Y durante este 2020, Jan se dedicó a componer letras y buscar sonidos nuevos para crear nuevas propuestas de música, que ya han salido a la luz, claro, con ellas han podido evolucionar y a su vez reinventarse, así que vayan a revisar todas estas propuestas nuevas. Soy Sofía Hurtado y nos vemos la próxima. Y de pronto me miré al espejo y vi que era diferente, sin embargo mis lágrimas tenían el mismo sabor a sal. Sé que mi piel no te deja ver mi corazón, Sin embargo lo puedes sentir, cuando me ves, en mis ojos hay una expresión, sin palabras te puedo decir, no soy diferente a ti. Si todo fuera igual, si todo fuera gris, no se podría informar, Enunciador poís, alguien nos hizo así, distintos para hacer tú, Esa es la corazón, que tiene nuestras lágrimas. Dime sin ver, con el aroma cual es la flor, que viene de esencia o sano, Sin considerar por su forma y corra a beber. Una belleza tras la imperfección, cual es la roca que bajo el carbón, Oculta todo su valor, mira dentro de ti, para que puedas verme. La persona es el papel, que es un de lo que se hace. La persona es el papel, que es un de lo que se hace. Si todo fuera gris, no se podría informar, enunciador poís. Alguien nos hizo así Distintos para sentir Ese es la corazón A ti a nuestras lágrimas Soy diferente a ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video